Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Cupones y más Tips. Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Y bueno, el día de hoy me encuentro en la farmacia de Ride It para hacer las ofertas que empezaron febrero 6 y terminan febrero 12. Si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas, activas la campanita y me regales un like. Muchas gracias por ver mis videos. Bueno, y aquí estoy en la sección según de un dólar, pero ya no es de un dólar. Ya las cosas subieron a 2 dólares, algunas de estas cosas. Recuerdo que estaba a un dólar, pero ya están subiendo a 2 dólares. Así que bueno, o ya no están poniendo cosas de a dólar y solamente dejaron las que cuestan 2 dólares. Pero pues sí me acuerdo que aquí había muchas cositas del dólar que me gustaba venir a comprar porque tenía el descuento del 20% de descuento. Así que me salían a 80 centavos las cositas de un dólar. Pero bueno, ya las cosas están subiendo por donde quiera. Hay una promoción que es compras 15 dólares y te van a estar dando 5 dólares bonus cash. Es en comida, entra la Nutella, la Jelly, mermelada, Peanut Butter. Se me hace una buena oferta porque es en comida, te están regresando a este bonus cash. Pueden enrolar sus bonus cash si ustedes lo desean, comprando 15 dólares en productos y te van a dar 5 dólares bonus cash. Ok, y bueno, aquí estoy en la sección de liquidación y me encontré estos desodorantes de la marca Old Spy. Si ustedes tuvieran cupones de P&G, yo no tengo cupones del P&G de papel, pero si ustedes los tienen, pues yo creo que les saldría bien. Me parece que hay un cupón de 5 en 3 para los desodorantes. Yo me voy a estar llevando lo que son los Secret, estos de Gel. Están a 1.74 y tenemos un cupón de un dólar digital en la aplicación de Rite Aid. Así que me voy a estar llevando dos por 1.74 y se me va a descontar un dólar por los dos. También este producto del Thompson Made están a 1.94. Tenemos un cupón digital de un dólar en la aplicación y la aplicación de Ibota tiene un reembolso de un dólar y 77 centavos. Si no me equivoco, aquí les pondré la foto para el reembolso de Ibota por estos productos Thompson, que son unos desodorantes. Límite de 5 por tarjeta. Así que me voy a estar llevando tres. Voy a estar llevándome tres a ver qué otra cosa encuentro, porque también tengo un cupón de gastas 10 y te van a descontar 2 dólares. Aquí ahí está la sección de liquidaciones, que pueden encontrar diferentes cositas. Si ustedes les interesan, pueden utilizar cupones en las liquidaciones aquí en Rite Aid. Y bueno, aquí tengo según pensaba mi compra, porque tengo un cuponcito de esos que gastas a 10 dólares y te van a descontar 2 dólares. Estoy pensando en llevar tres de los Thompson, dos de los Secrets y dos Takis, porque los Takis están compras uno y el segundo. Es gratis, pero me llevé una sorpresa y ahorita les explico qué fue. Bueno, pues aquí ya estoy en mi casa. Hice la compra de los Takis. Mi primer recibo está aquí. Déjenme mostrárselos. Ahí está mi primer recibo. Compré. Ay, no, perdón. Este es mi segundo recibo. Perdón. Este, compré lo que son los Secrets. Están a 1.74, como pueden ver ahí. Tenía hoy un cupón low to card, un dólar por dos. Así que por los dos me vienen pagando menos de, ¿qué será? Como 2.50 por los dos Secrets. Precio regular 6.99. Por los Thompson, 1.94. Tenía un cupón de un dólar. El cupón digital, no sé, se me perdió. No le pude tomar foto, pero ahí búsquenlo. Por favor, hay un cupón digital para los Thompson's de un dólar. No recuerdo si es para dos o para uno, pero pues yo me vine trayendo tres porque son de aluminio free. Y quiero probar estos. Y este, estuve abriendo este de lavander y huele riquísimo. Y bueno, sí, estuve trayendo tres. Y Bota me reembolsó 5 dólares con 10 centavos. Ya subí mi reembolso. Así que estos productos, después del cupón y del reembolso, me salieron completamente gratis los Choms. Precio regular 7.79. Aquí está 7.79. Y vamos a ver qué más. Los Takis 3.49. Estuve dando un cupón de compras 10 y te descuentan 2 dólares. Ahí está mi cupón que se me descontó 2 dólares. Takis 3.49. Fueron 8.84. Pagué con mis bonus cash. Y no estuve recibiendo nada aquí. Solamente estuve recibiendo el reembolso de Bota que fueron 5 dólares con 10 centavos. Haciendo esta compra pues yo creo que está súper bien por estos productos que son caros. ¿Ok? Ahora, cuando estaba mi recibo, recibí mi recibo. Me di cuenta que los Takis, en el circular no viene marcado. Pero me di cuenta que los Takis están en una promoción del Super Bowl. Esta promoción, compras 15 y te van a dar 5 dólares bonus cash. Como yo compré dos bolsas, una es gratis, compras una, la segunda es gratis. Pues solamente me contó la que me están cobrando que es de 3 dólares y 49 centavos. Así que yo me tuve que regresar. Tenía otro cuponcito de ese de gastas 10 y te descuentan 2. Así que se me iba a expirar hoy. Así que yo dije, me lo voy a tener que gastar en puros Takis. Entonces, alguien me preguntó en un video anterior que si veía uno de esos cuponcitos tirados en la calle, lo pude utilizar en otra tarjeta que no fuera de donde se imprimió ese cuponcito. Yo lo vi tirado en la tarjeta y lo traté y me sirvió sin ningún problema. Así que si ustedes encuentran uno tirado, sí les sirve en otra cuenta aquí entre nos. Antes de seguir, también ya están dando mascarillas gratis. Sin preguntarte nada, solamente te están dando mascarillas gratis y obviamente pues yo las agarré. Me dieron 4, pero había un señor ahí que le dijo, puedo agarrar para mis papás. Y la muchacha muy amablemente le dijo, claro que sí, le dio las otras 4 para sus papás. Yo creo que por cliente están dando 4. Así que me dieron 4. Pregunten si dan mascarillas gratis ahí en Riding. En Walgreens he ido, a mí no me han dado nada en Walgreens. Y bueno, para mi segunda transacción, como les comento, tenía ese cupón de gastas 10 y te van a dar descontar 2 dólares. Así que yo quería completar la orden de las chips. Estaba un poco perdida de qué era lo que iba a funcionar porque no está marcado. No había nada de etiquetas en mi tienda marcado. Me traje otras 4 chips de las Takis. Compras uno, la otra es gratis, compras uno, la otra es gratis. Así que ahí eran 6 dólares. Tenía que completar 15 dólares. Ya no encontré doritos. Los doritos también están aplicando. No encontré ningún doritos. Así que me estuve trayendo de las Lay's. De estas que son vinagre y estas que son barbecue. Así que estuve trayendo eso. Me pasé un poquito, pero... Y déjenme mostrarle aquí mi recibo. Yo creo que es una buena oferta porque es compras uno y la segunda es gratis. Así que ahí ya de entrada en comida está súper bien. Las Lay's cuestan 4.9. Está mi cupón de 2 dólares de descuento en la compra de 10. La otra Lay es gratis. La otra Lay es 4.9. Y ahí están mis Takis. Me cobraron uno. El otro es gratis. Ahí está. Fueron 13.16. Aquí sí tuve que pagar con mi tarjeta porque no tenía nada de puntos. Ya mis puntos me los había acabado en la compra anterior. Estuve pagando 13.16, pero recibí 5 dólares bonus cash haciendo esta compra. Pues yo creo que está bien porque me traje demasiado producto. Son 2, 3, son 2 taques aquí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bolsas. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Aquí son 10. 10 bolsas. Así que en verdad creo que es una muy buena oferta. Si ustedes tienen la tienda de Ray, vayan por sus chips. Recuerden que solamente cuenta el producto que estamos pagando. Y tienen que comprar 15 para que les den sus 5 dólares bonus cash. Pueden rolar 15 bonus cash. Y ven. Y es límite de 2 por tarjeta. Si yo quisiera realizarla una vez más, la puedo realizar. Como me pasé unos centavos, pues no unos centavos. Me pasé 3 dólares y 65. Pues ahí me buscaría la diferencia para llegar a 15 dólares. Y me vuelven a dar 5 dólares bonus cash. Y ahí ya estaría completando lo que son los dos límites. ¿Ok? Que solamente lo puedo hacer dos veces. Así que mañana voy a regresar. Se me aclaran los 5 dólares. Recuerden que estos 5 dólares que gano hoy, mañana los puedo utilizar. Así que solo me pagaría, rolaría mis 5 dólares. Y pagaría la diferencia de lo que necesito comprar aquí de esta compra. ¿Ok? También otra oferta que yo quería realizar era de estos productos del Nice & Easy. Estaban en liquidación por 50% de descuento. Estaban a 4 dólares y 38 centavos. Tenemos este cupón por parte de la tienda de The Rider de 4 dólares en 2. Así que iba a agarrar 2 en liquidación. Iba a ser 8 dólares y cachito. Y también iba a ocupar este cupón del fabricante que es de 6 dólares en 2. Que salió este domingo en el Smart Source. Así que ahí me quedaba con una ganancia de 2 dólares. Estaba poniendo dos galletitas de 1 dólar cada uno. Pero resulta que no me pasó. Este cupón nunca me pasa en Raide. Nunca me pasa este cupón. Este cupón nunca me pasa. No me pasó. Y la muchacha me dijo, es que la verdad si yo te lo pongo manual, te vas a llevar los productos gratis. Y no creo que esté bien. No sé. Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Cancela. Cancélalo. Porque si no me vas a pasar este cupón, pues no sirve de nada mi compra. ¿Ok? Entonces ella lo canceló porque este cupón no pasaba. Pero si pasaba, esos productos me iban a quedar completamente gratis. Más aparte me iba a traer 2 galletas de a 1 dólar. Y bueno, pues no pasó. Pues no me lo traje. Espero que a ustedes sí les pase. Ese cupón a mí siempre me pita en Raide. Y por lo regular el manager lo pone manual. Pero esta muchacha que yo creo que no me conoce, que siempre voy a Raide, pues no me lo quiso pasar. Pero está bien, no hay problema. Así pasa cuando sucede. Y bueno, esta ha sido toda la compra del día de hoy para Raide. Espero que te sirva para tus próximas compras. No te olvides de regalarme un like. Nos vemos en la próxima. Cuídense mucho. Hasta pronto. Bye.